Tu mamá vendrá y te alimentará a mi ángel. Imagino que tenía prisa. No te dejó nada de leche. Esperemos un poco más, ¿de acuerdo? Querida, ¿sí? ¡Ah, mira! Mamá está aquí. Ven, debes tener hambre. Ay, amor, no pensé que iba a llegar tan tarde, perdóname. Señora Gumos, ¿está bien? Estoy bien. Puedes irte, tienes que descansar. Mamá cometió un error. Papá nunca la perdonará. Ay. Ay. Se fue. Se llevó lejos a mi pequeño Mehmet. Seref, descanse, se ve muy agotada. ¿Es porque tengo tanta pena? Si no encuentra a su hijo, se va a volver loco. Por supuesto que lo encontrará. No puede le escapar tan fácilmente. Mamá, ¿estás bien? Ay. ¿Cómo pasó esto? Es horrible. Bienvenida, hija. Madre, ¿se encuentra bien? Yo estoy bien, pero mi hijo vive un infierno. Gracias a Gumos estamos todos devastados. Pero mamá, no creo que haya sido propósito. No confío en esa mujer. Además, nunca quiso a mi nieto. Ay, mamá. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. Y no me importa. Debe estar con Melek, querida. Iré a buscarla. Mehmet, ¿está en casa o sigue afuera? Está en el despacho. Necesita tu apoyo. Bien, iré a ver cómo está. Mehmet, dime. Veo que aún no hay noticias. No, aún no. Desaparecieron. No podemos encontrarlos. Y tengo el presentimiento de que esta vez será más difícil. Es obvio que esta vez hay alguien más ayudándolos. No podrán escapar de mí. Incluso si se fueran al otro lado del mundo. Pero cuando encuentre a Nihan... Nadie podrá salvarla. Esta vez no seré tan comprensivo.